Como Wendy Dayana Fernández Oviedo, natural de Tierra Alta, Córdoba, fue identificada la mujer que falleció en extrañas circunstancias en el municipio de Aguachica, Sur del Cesar, en horas de la madrugada del pasado lunes. Aunque las autoridades judiciales no han brindado información del caso, se logró establecer que la antes mencionada trabajaba en un prostíbulo de la mencionada municipalidad. Al parecer, la causa del deceso fue producto del consumo masivo de licor y sustancias psicoactivas. Sin embargo, será el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica la que establecerá o desmentirá. El cuerpo que reposaba en dichas instalaciones fue reclamado por sus familiares y sería trasladado al lugar de origen donde será sepultado. Cabe mencionar que Fernández Oviedo, inicialmente al sentirse mal de salud, había sido trasladada hacia el Hospital Regional José David Padilla Villafañe, donde a pesar del esfuerzo que hicieron los guelenos, pereció. ¡Gracias! ¡Gracias!